Dos usuarios de Mijilocatv cuestionaban la actual situación de los distintos puestos y servicios del Ayuntamiento Calamochino. Me gustaría saber si es mayor el ahorro de llevar las sociedades al Ayuntamiento o el ahorro de la eliminación de elementos como la televisión local, personal de confianza o personal sobrante de la guardería, etc. Me gustaría saber, en virtud a la respuesta dada por el alcalde sobre el personal de confianza, ¿cuándo se va a prescindir del personal administrativo que no cumple sus funciones y por ello se hace necesaria la presencia del personal de confianza? ¿Al ahorro? Bueno, este equipo de gobierno está tratando de optimizar recursos, está tratando de no gastar más dinero del que debe y está tratando de ahorrar en aquellos temas que de otra manera se ahorraría menos o se gastaría un poco más. El personal de confianza, no sé si es la sexta, la octava o la decimotercera vez que hablamos de esto, el personal de confianza está porque yo entiendo que se necesita y el día que entienda que no se necesita, que espero que sea más pronto que tarde, no estará y viene condicionada por una situación administrativa que hoy denuncio varias veces aquí y en otros medios de comunicación. Y por lo tanto, esa persona que desde mi punto de vista no cumple con su trabajo, ya lo he puesto de manifiesto en la dirección general que es competente para estos temas. Hay un concurso de traslado este mes. Yo espero que, si tiene interés, se vaya a una plaza más a su gusto, porque mejor que Calamocha seguro que no será, pero si está más cerca de su casa yo me alegraré si a él también le viene muy bien. Por lo tanto, este alcalde, igual que ha tomado unas decisiones duras, seguirá tomando otras, siempre pensando en el beneficio de Calamocha.